Estamos en Conchula Hola, escuchando Light My Fire tomada por unos saltitos en la calle Y bueno, solo quería comentar que estoy usando una remera de la temporada dos mil diez, dos mil doce dos mil doce by Vicky Sartori con bastantes errores No pasa nada Estás fantástica Los pajaritos quedan bien Mostrar pajaritos mía Muy bien Pajaritos check Nos vemos en el próximo Reoporte Chau chau